Bien, nos vamos a la Ciudad Vieja, allí está Roberto Riolfo. Buenas noches, Roberto, que está esperando las declaraciones de la fiscal que ha formalizado al asesino de dos niños. Roberto. Exactamente, muy buenas noches compañeros y a los televidentes. Una noche muy fría de otoño, este caso en realidad es mucho más gélido para todos nosotros. Un caso muy duro que ha sucedido en nuestra sociedad este martes, donde un padre asesinó a sus dos hijos de 9 y 8 años. Bueno, finalmente se quiso sacar la vida, no lo pudo lograr. Él mismo llamó a la policía por las heridas que se propinó, fue internado y la fiscal de homicidio de tercer turno, Edelman, dijo que no bien, quedara en libertad, iba a ser detenido y luego vendría la formalización. Tenía para eso 48 horas. Eso sucedió todo en el día de hoy. Fue entonces dado de alta en el sanatorio, hoy fue detenido y justamente acaba de finalizar la audiencia de formalización. Todavía no compareció la fiscal, estamos esperando homicidios de un momento a otro que venga, pero ya se sabe que le van a imputar homicidio especialmente agravado. Eso ya lo fiscal se lo pasó a la gente de prensa, de fiscalía, y va a tener 180 días. Esto, por supuesto, va a continuar la investigación, se verá si él es realmente imputable, si está en sus cabales para ser imputable o no, se harán pericias psiquiátricas. Pero bueno, esto va a continuar, por supuesto, pero ya se sabe que se le va a imputar homicidio especialmente agravado. Un caso muy sonado, decía, conmocionó a la sociedad, también conmocionó a la cuadra y en el centro de Montevideo, en Soriano y Ejido. Comercios que habían cerrado sus puertas ese día y el día siguiente por la conmoción y por respeto. Y decirles también que las docentes, las maestras de estos niños que van a una escuela allí en el barrio de Positos, también están asistidas por psicólogos, y los compañeritos también de 8 o 9 años de los niños que, bueno, que están muertos, también están asistidos por psicólogos. Un caso muy complejo que, bueno, ya les digo, continúa la investigación y las pericias psiquiátricas en estos 180 días de ventana que se abren, pero ya hay sentencia. Entonces, les decía, por lo menos, este homicidio especialmente agravado, acaba de dictar la fiscal Adriana Edelman, fiscal de homicidio del tercer turno, que en este momento está bajando por el ascensor. No sé si lo esperan. ¿Quieren tener la palabra de ella? ¿Estamos con tiempo? ¿O no? Sí, sí. ¿Ustedes me dirán? Sí, sí. ¿Estamos al aire para BTB Noticias? ¿Sí? A ver si podemos tenerla entonces. Estamos en vivo para BTB Noticias. Fiscal, estamos en vivo para BTB Noticias. Vamos a ver. Sí, por acá está bien. A ver, por acá. Vamos, acá tenemos la palabra de la fiscal. ¿Estamos? Fiscal, ¿qué nos puede decir entonces después de esta audiencia? Bueno, acabamos de formalizar la investigación que llevamos a cabo respecto de esta persona bajo la imputación de un delito de homicidio agravado y muy especialmente agravado y quedó en prisión preventiva por un plazo de 180 días hasta poder completar toda la investigación y clarificar un poco todas las circunstancias en la medida que estas son las primeras medidas que estamos tomando y el primer contacto que tomamos con el asunto. ¿De acuerdo a lo que pasó y por qué? ¿Qué es lo que todo el mundo se pregunta? Bueno, el por qué, digo, no tenemos muy claro. Es parte de lo que vamos a seguir investigando. ¿Por qué dice? Él no declaró. Él no declaró. Edelman, usted dice que se va a seguir la investigación. Parece que todo fue como muy obvio. Él mismo llamó a la policía. O sea, los hechos están muy a la vista. Para que la gente entienda en la casa, ¿qué más hay que investigar? No, o sea, los hechos son claros. Lo que se puede discutir acá es la calificación jurídica. O sea, el tema de qué agravantes corresponden finalmente en este caso. O sea, el tema de qué agravantes corresponden finalmente en este caso. O sea, el tema de qué agravantes corresponden finalmente en este caso.